Hola SuperTik, ¿cómo estás? Hola amigos, soy SuperTik, el superhéroe de la tecnología, la información y las comunicaciones y me estoy alistando para invitarlos a todos a la realización del primer Flash Move el viernes 17 de julio en la alcaldía del centro y el domingo 26 aquí en el Parque Infantil Los esperamos, que no se nos olvide 3 y 30 de la tarde Pasto vive digital, gobierno en línea Pasto, 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 vive, 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 vive el digital